El sol Están separadas. Todos mis entrares y todo mi cuerpo comienzan a bailar. Niño, ya me vuelvo loco, pues morirá y yo quiero cantar. Esta bonita es mi tierra, que bonitas son las maravillas. Y que se va aquí, y ya se va allá. Esta bonita es mi tierra, que bonitas son las maravillas. Y que se va aquí, y ya se va allá. Y que se va aquí, y ya se va allá. Que felicidad, que alegría sobrándose nada. A mí se gusta la bella, con ángeles dentro, y el mojo mi corazón. A mí se gusta la bella, con ángeles dentro, y el mojo mi corazón. Y que se va allá, con ángeles dentro, y los tocadores se quieren marchar. Y bailaremos la isla, que la calma yo quiero espezar. Que bonita, bonita es mi tierra, que bonitas son las maravillas. Y que se va aquí, y ya se va allá. Que bonita, bonita es mi tierra, que bonitas son las maravillas. Y que se va allá, con ángeles dentro, y la calma yo quiero espezar. Y que se va allá, con ángeles dentro, y el mojo mi corazón. ¡Gracias!